¡Continuamos con el super contenido! Aquí está Katia Hola Un besito ¿Cómo estás? Lindo el primer tema Y bien hechecito el segundo Gracias Así es, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios ¿Cómo está el negocio? Caminando ¿Cómo marcha la carrera? La carrera va muy bien, gracias a Dios Sí, yo sé que sí La gente se puede comunicar conmigo en la página web katiarodriguez.net Para contrataciones, para contactos Yo le respondo personalmente sus e-mails También para contrataciones Claro, también está William Liriano en el 809-729-3231 Está Candela en Santiago, en Cibao 829-902-0540 Candelita Candelita Sí Y en el sur está Domingo Méndez, 496-272 Ah, pero tú has regionalizado el negocio Exacto ¿Cómo? Así las personas hacen su contrato más fácil, van donde ellos Bien Mira, Beto, tú tienes que tener gente en el este En el norte En el sur En el sur Ya tú sabes Qué bueno Ayer estaba celebrando mi cumpleaños Que cumplí el sábado 14 Pero lo celebré ayer En Prime Moments Cantando para todos mis amigos Ay, mira, una invitada que llegó ahí Hola Ay, 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 qué tal Besito No, no puedo ¿Eh? No puedo ¿Rechazando a Yanira? Sí, sí Paola tú, Paola Juan Silencio, par de azarosas Ay, sí, porque aquí ha ido Paola Paola Juan y Paola No la soporto Vengo por aquí a una protesta Estaba en casa Y me dijeron Yanira Hay un grillo que lo pusieron por ti Eso es hecho Eso es ¿Eh? A la rubia no Porque yo Eso es hecho Entonces El que ha hecho Fior siempre pauta A este tipo de vaina Sí, sí Y a mí no Yo debo ser más conocida que ella ¿Cómo me llamo yo? Yanira ¿Cómo ya me llamo yo? Yanira Ay, gracias Ay Entonces Perdona la señora Pero tú sabes quién es peor Bebeto Claro Él no sabe cuando él y yo fuimos a hablar Allá atrás del parqueo Del viajero Los dos solos Ahí había una competencia de melena Bebeto Se te olvida Al lado Están los trajes de carro Perdón ¿Eh? Mira Tú tienes vehículo, ¿verdad? Claro Yo quiero que tú vayas a crear tu vehículo ¿Dónde? Bienvenido To Selvi Ahí en Los Prados Calle La Javilla Número 2 Con el teléfono 567 7456 ¿Ok? Ok Yo soy Yanira Ah Y quiero invitarle el 27 Para alinearlo De cacheito Que tú lo dices todos los días Ya Yo soy yo Gracias.